Uy Buen día ¿Cómo? Me gusta Justin Timberlake ¿eh? Arre No sé, loquilla Michael Jackson, obvio Fito, no canta en inglés, boludo 10 y 24 de la mañana ¿No sienten que un poco yo soy el Bruno Mars de Argentina? No, 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 pará ¿Qué? ¿Qué onda? ¿No se me de Nati bien? Sí, es lo Hardy, la verdad Estoy esperando a uno que no llega más Rey Tenés chocolate en la boca ¿Qué? Tenés acá Uy, porque no voy a hacerlo fuera del aire, por ejemplo Tenés chocolate en la boca Tenés acá y se poncha para mostrarle a la gente dónde lo tenés Sientelo a vos No, porque no pasa nada ¿Cómo que no pasa nada? Encima tengo un montón de chocolate Estás exponiciando a Nati Te lo podés haber dicho fuera del aire y no, te ponchaste, lo mostraste Si te molestó, te pido disculpas Pero para mí es algo gracioso Tienes razón Y al ritmo de la música Igual ayer fue una buenísima No sé qué demostraron que le dio asco Hizo Ay, sí, 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 sí A vos decís que en realidad no le das capas tanto asco Pero si no que actúa para el momento Hizo eso, hizo eso El hombre meme Viste que ahora la gente por ahí actúa en 15 segundos para un tiktok O en un minuto, el pulpo para un segundo Una ponchada, sí Taca, tac, y vuelve Taca, y vuelve Puede ser algo de trabajo muy fino Taca en su casa Expresiones inmediatas Por ejemplo, todos vamos a decir una frase Y el pulpo se poncha, hace una cara y vuelve Dale, me gusta Arranco yo Qué lindo es llegar a mi casa con darme un cuarto de lado y tirarme a dormir Qué buena verdad A ver Flor Pulpo, no sabés lo bien que... No, pero pulpo no, el pulpo no, vos tirás una frase No saben lo bien que dormí hoy porque después de muchos días Budín volvió y durmió en la camita conmigo Qué lindo Budín Un pulpo, chela Voy, voy, voy Che, recién cuando me quise subir a mi auto lo miré y me lo habían tocado atrás Hoy a la mañana me levanté Lo primero que hice fui al baño, un sorete así, me hice, gigante ¿Qué? Se miró el culo Se miró el culo Che, ¿qué? Che, ¿qué? Si no había sido él Es el operador meme Sí, sí Che, qué frío que hace hoy, ¿no? Che, hace calor acá ¿Podemos agradecer esto? Yo lo voy a bloquear porque no encuentro mi caja Hashtag nadie dice nada ¿Estabas dando el pie para agradecer esa cuestión? Sí, qué sé yo Ay, sí, nos mandaron unos regalitos Tremendo Sí La verdad es que yo el mío lo dejé allá así que mostrar tuyo unas cajas personalizadas con fotitos tipo a Nachito le mandaron de tranca, a mí con mi hermana Y unos visores ¿Cómo se llaman? Circus Oye, circo oye Circo oye Pará que traigo la caja así Sí, sí, sí Pero re lindo detalle, ¿eh? Porque... No, y muy personalizado A mí me mandaron una foto que yo no sabía que existía, soy yo de chiquito con mis abuelos en la sección de fomento O sea, el mejor fue el de Nati que me hizo llorar casi 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 En serio Lo mío no lo encuentro, mi caja no está Pero si ya se lo vio Está ahí, sí Solo tengo el de los ojitos, pero no tengo las galletitas con frase, no tengo esa cajita En las galletitas, cada uno, a mí me puso tranca, no sé qué, a este le puso a uno, no sé qué, de la tesis Se llama, es arroba, oye la galleta De verdad es muy lindo todo Ya, mostrá Florín Si me hubiera llegado Para un regalo, yo ya estuve pensando tipo, como a quién regalarle cositas así, porque es muy personalizado Bueno, en este, mirás por adentro Mostrale, mostrale ahí en la cámara No se ve, Nacho Si, si lo acercás, sí ¿A que no? ¿A que sí? Uy, a que sí, la coñucha de ahí Mirá para atrás Mirá para atrás Esa Ah, hermosa ¿Sabés qué? Pensé que no se lo dijo Años tengo de esto Bueno, acá hay chocolatitos Y acá, esta es la magia más grande Que no me llegó Es muy lindo Tengo esas cajas que te dan mucha pena tirar lo que hablábamos recién, Nacho Sí Que te viene con tortitas y cosas Muy bueno Muy bueno Pero lee lo que dice la galletita En el Twitter últimamente No sé qué estuvo pasando No sé qué Y el Ducky tuiteó tipo Che loco, basta Emilia es la persona que más me quiere, me cuida y me respeta El chabón este que ustedes ven encima responde El chabón este que ustedes ven es el chabón de, como si dijera de Sony No sé si Emilia es de Sony Sí Sí Es Paco de Sony, el chino, que no sé qué Paren un poco porque esto nos afecta, bla, 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 bla Es que ella hace unos días Me encantó el día de mate Conclusión Ella hace unos días se había borrado Twitter con todo esto que pasó con Coscu y demás Como que si la gente también tiene el ojo puesto ahí, obvio que en algún momento va a empezar a afectar Igual que loco, porque uno desde abajo, a redes del lugar de uno, dice ¿Qué les puede joder? Tantosillos están bien, que se diga eso Ay no, Nati, obvio que te va a entrar algún fantasma en la cabeza si todo el mundo está poniendo recortes de momentos Donde se ven cosas que podrían llegar a verse incómodas, sacadas de contexto y todo el mundo te juzga por algo que vos no estás viendo Es como si todo el mundo, por ejemplo, vos estás re en pareja con Nachito, son re felices Sí, 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 sí Pero todo el mundo de repente te empieza a decir, che, ¿cómo te cagó Nachito el otro día? Bueno, pero pregunto Entonces la angustia pasa por que por algún lado te entra la bala de inseguridad O sea, no estás 100% seguro Yo siento que somos seres sociales y que más allá de todo el laburo que uno pueda tener por estar expuesto o lo que sea En algún momento, obviamente te va a afectar Sobre todo si es la cantidad de gente que a ellos les ponen constantemente eso Me da una pregunta para hacer ¿Qué tanto nos afecta la opinión del resto? ¿Del resto? No sé si me estás mirando o no, Nachito ¿Qué tanto nos afecta la opinión del resto a cosas propias? ¿Me explico? Yo estoy en pareja, yo estoy bien con un amigo, yo estoy bien en laburo Pero ya cuando empiezo a opinar el resto ¿Puede cambiar lo bien que estamos simplemente por una opinión externa? Que de algo que por ahí nosotros no vimos y no nos damos cuenta Llevémoslo a la diaria, por ejemplo Una persona que trabaja en una empresa Sí, sí, eso Y de repente te enterás, estás todo bien, estás todo bien con tus compañeros Te enterás por uno que ya lleva y trae, porque te venga con esa, porque hay alguien que lleva y trae Che, viste que el de administración, el otro día me dijo que le parecía que vos eras un garca Ahí ya te empiezas a movilizar Y lo seré ¿Les pasa eso? ¿Cuándo la opinión ajena te penetra de dudar sobre algo que estaba seguro y ya no? A eso querías llegar Considero que somos seres sociales Y muchas veces, nada ¿Será por mi parte librena de la carta? No lo sé Pero siento que me conozco a través del resto Y también es como eso de Si un árbol se cae en el medio de la nada Hace ruido un poco yo Me confirmo y me reafirmo a partir de la existencia también de un otro Eso es un poco lo que a mí me pasa Entonces, viste como esta película de la que hablamos el otro día Into the Wild Donde termina y dice La felicidad son los reals y es compartida Es como que el otro también es El mecanismo por el cual yo puedo confirmar algo, ¿entendés? Porque también hay un otro que está viendo y volviendo real eso Entonces, digo Siento que es imposible que no te afecte, ¿entendés? O sea, no digo que el otro tenga la razón Uno también se tiene que fortalecer y trabajar lo suyo Pero ¿hasta qué punto? Si todo el mundo te dice algo No hay algo ahí de razón ¿Entonces uno está completo con una porción de la mirada del otro? ¿Me explico? Con el reconocimiento Con una porción No sé si uno es completo Creo que uno es real Con la porción de la mirada del otro Porque si nadie me ve en este momento Es como lo del árbol Para no tener prendido el mic Me censuran A nivel como de Si lo pensás desde lo psicológico Tal vez como construcción del sujeto Del individuo Cuando es chiquito Hay toda una teoría, si querés La cara habla del estadio del espejo Y bla bla Que para conformar como La unidad Tipo el sujeto Como una persona Y el narcisismo Y digamos la identificación De uno mismo Como yo Es necesaria Si o si La mirada del otro Que bueno Entonces al final Es la madre o el padre Lo que sé Como que sanciona esa experiencia Como viste Mirá que linda La mirada Viste El tocar El abrazar El ponerle palabra a eso O sea es necesario para conformarse Yo pienso que Hasta donde entonces Me tiene que alcanzar conmigo misma Claro O hasta donde está bien Digo Porque si yo creo que yo Tengo cierta cualidad Pero nadie me la refleja Capaz es un flash mío ¿Entendés? Como que No podemos O sea con No por ser yo Sino porque La mirada de una sola persona Que en este caso sería yo ¿Me alcanza? Para dar por hecho que soy La mirada de uno Es muy poco objetivo Pero después nos llenamos la boca Diciendo Con que vos lo sepas Que vos quedate tranquilo Porque vos sabés Poner No sé Soy buena persona Pero todo el mundo piensa Que soy una hija de puta ¿Me alcanza? ¿Termino de ser buena persona? Si todo el resto de la gente Cree que soy mala persona O yo me pienso que soy Re contra gracioso Y no voy a reír a nadie Pero para mí yo soy re gracioso Pero nadie se ríe De mis chistes O sea ser gracioso Es una cualidad que requiere Que al otro le cause gracia ¿O no? Bueno pero si yo por ahí Te causa gracia a vos Claro pero yo digo Yo soy muy brillante Con la comedia O sea soy muy gracioso Yo siento que Soy muy gracioso Y nadie se ríe Entonces no soy gracioso Pero un poco tiene que ver Con la definición de esas cualidades Que es ser gracioso Para vos Causar gracia Evidentemente no sos Tener no sé Un humor fino Culto Y bueno depende No sé Por eso Siento que también Ahí va a depender De tener autocrítica Como pasa un montón de veces No estoy hablando De vos en absoluto Pero viste que A veces te pasa Pero por ejemplo Si yo a esta edad Digo che Estoy segura Que podría ser muy buena Jugando al handball Y dedicarme a eso Y no Estoy en el horno No lo voy a poder hacer Re contra Pero también la autocrítica Te puede regular para abajo Obvio Si soy una chota Soy una chota Pero todo el mundo Dice sos buenísimo Bueno Ah no pará Es re necesaria La opinión del otro Perdón También iba a dar ese ejemplo Perdón De a veces pasa esto No bueno Yo creo algo de mí Todo el mundo me dice lo contrario Y a veces pasa Que todo el mundo ve algo de vos Como que puede ser Completamente positivo Y que vos no lo reconozcas Entonces también hay un Mega Voy a decir vacío legal Aunque nada tenga que ver Pero me encanta Hashtag el concepto vacío legal Entre La concepción Que tengo de mí mismo Y la concepción Que puede tener el resto Que no me ve a través de sus sesgos Siempre tiene razón el resto Si yo soy la única Que ve algo Yo digo que es imposible Que no nos afecte Y que no nos atraviese Pero cuál es la verdad El que dice No sé Bueno A mí me pasa Que me vuelvo Ayer hablaba en mi terapia De eso Como Todo el tiempo me desespero O estoy como en la búsqueda De una verdad O de una certeza Y hasta qué punto existe Una verdad Y una certeza O existen tantas Como personas existen Si quieren opinar Opinen sobre esto Porque estamos en una Que estamos buscando Un horizonte De charla Estaba pensando En cuando éramos chicos Viste Que creo que la hicimos todos O por lo menos la recibimos Desde la ingenuidad Haces un dibujo Que a vos te gusta Está malísimo ¿No? Viste Para buscar No les pasaba eso En el colegio Que alguien por ahí Te tirabas abajo Para que el otro Te la Porque necesitaba La validación del otro Me queda mal esta remera ¿No? O sea Haces un dibujo Que te encantaba Tipo Más o menos ¿No? Y eso pasa igualmente No solo de chico Uno pasa también Y lo hacía Hoy en día Pero viste que hoy en día Para mí también Hay gente que dice Ay me queda re feo Este vestido Y le queda hermoso Yo cuando lo digo De verdad creo que Me queda re feo Claro No Yo no voy tanto A lo estético Por ahí De este caso Pero por ahí En el trabajo Suele pasar No sé Vos tenés que hacer Una presentación Una presentación De algo Que es importante Y decís Che bueno A veces por exigencia Nunca te queda Por ahí Como vos te lo imaginabas Pero no está mal Y vos ante la presentación Es bueno No quedó como yo creía Pero ¿Cómo entendés? También hay gente Que hace lo contrario Que lo infla Porque un poco Si vos lo crees Se lo hacés creer al otro Si pero una cosa Es inflar algo Que vos vas a vender Y otra cosa Es inflar algo En donde el otro Tiene más capacidad Que vos para entender Está bien Pero mismo Siento que una presentación Laboral Vos tenés que Como que cada uno Defiende lo que hizo Creo que de hecho Frente a un mismo Material De cualquier tipo Ya sea lo que me puse El laburo que hice Mi CV A un material Que a uno le parece Medio medio crón Hay dos mecanismos posibles O tirarte Con el mismo material O tipo Asumir que esto es medio verga Para que el resto Te lo levante O tirarte para arriba O redoblarlo Y un poco la gente Se la puede creer Si vos vas como Full creído Con lo que hiciste Por más que sea Medio garompa Acá Una chica en Instagram En Twitter Frustillísima Bueno Mientras tanto Meto Que a veces también Repuede ser que Vas reconvencido De algo que está repiola Y ante la mirada Del otro Pum Me bajo ¿Entendés? Porque el otro No lo recibió No sé Y miren lo que dice Por eso digo Es re Inevitable Pasar por eso Vivís en sociedad Y vivís con gente Y querés a la gente Entonces también Y también Si realmente Sos totalmente Inerte a la mirada Y a la opinión del otro Sos un pelotudo No podés vivir con nadie O sea es imposible O muy poco empático Medio psicópata Que por eso podés matar Y hacer un montón de cosas Tiene que ver O sea digo Son tipos de estructuras Total Hay una chica en Twitter Que pone una frase en inglés Que por ahí la puedo desmenuzar Dice Bees don't waste their time Explaining to flies Why honey is better than shit A ver lo puedo traducir Significa Bueno Bees Pará no veo Bees de abejas Sí Bees don't waste their time Las abejas no pierden el tiempo Explicando A las moscas To flies Why honey is better than shit Ah Las abejas no pierden el tiempo Explicándole a las moscas Porque la miel es mejor Que la mierda Y esto que sería Las abejas no pierden el tiempo Explicándole a las moscas Porque la miel es mejor Que la mierda Porque viste que a las moscas Les gusta la mierda Como diciendo No te lo explico Voy con mi miel Yo me quedo con lo mejor Y si vos te quedaste afuera O lo puedo pensar como Para las abejas O para las moscas Su caca es su miel Tipo Cada uno con su cosa Yo no lo tomo así No tiene que buscar La opinión de la otra persona Para validar lo que Para uno es bueno Lo interpreto como El que no entiende Lo valioso de algo Que vos tenés O etcétera No voy a perder tiempo Explicándote lo Quedate con tu mierda Rey Yo me quedo con mi miel Y la disfruto igual Aunque vos No creas lo buena que está Lo que yo tengo ¿Entendés? Claro la mosca dirá eso Como vos quedate con tu miel Que yo me quedo con mi mierda Que a mí mi mierda me encanta Yo me siento en realidad Que como que la abeja No tiene la neurosis Que nosotros tenemos Como para pensar En la comparación En la culpa En esto es mejor que el resto Entonces ¿Cuánto habría que aprender De la naturaleza? Que es como más básico La miel La abeja Por naturaleza Sabe que va a la miel Y la hormiga Va a la mierda Y está bien con eso ¿Entendés? Pero para Llevémoslo Hay que aprender De como por qué sabría yo Que es lo mejor Para el otro O lo peor Llevémoslo a la diaria Llevémoslo a la diaria ¿Cómo le gusta a Nico Llevar las cosas a la diaria? No, está bien, está bien Y sí Porque alguien come mierda Mira acá Hablando de la diaria Puedo hacer un asterisco Porque ahora me voy a ir a la cocina Chicos Me servía el mate Y estaba helada el agua ¡Qué asco! Un teneré Un teneré Ay no Pero parte sin sabor Y tipo tampoco tan fría Como para un teneré Un asco Bueno Me voy a acercar que vengo Cuando Mentira Me voy a cambiar el agua Pero lo digo por el agua fría ¿Se entendió? ¿Se entendió? ¿Se entendió? Yo cuando Me quedo mirando como No me cagues el baño de mi laburo Maldita perra Pero yo sé Es para eso el baño Cuando era chaqueña Yo cuando era chaqueña Tomaba tereré ¿Eras chaqueña? Sí fui chaqueña un año y diez meses ¿Y qué pasó? Me deschaqueñice Estoy buscando nuevos Apareció un tenista Apareció ¿Cómo un tenista? Qué gracioso que sos No vos sos un irrespetuoso No, no ¿Querés que hable? ¿De qué? ¿Puedo nombrar Todos los novios de tu ex? ¿Qué tiene que ver eso? Apareció Siesta No entiendo yo Decí que no sabe inglés ¿Puedo volar el tema? Ah Se pico Se te recabió Pedazo de gil Apareció ¿No va a tener hijos en el futuro? Castro Se pico Se pico Se pico Uy, se cortó Che esto ¿Qué? Twitch se cortó YouTube Pulpo despedido Ah, no, no Es lo que pasó el otro día Ya volvió ¿Fuiste vos Nico? Porque nombré La siesta Y el No tener hijos en el futuro Twitch tiene que refrescar Me parece ¿Qué es lo que pasa, Pulpo? Si, no lo dejamos pasar más Puede ser que haya un momento Como si Internet Internet como por 3 segundos Ah, ok ¿Pero es normal que pase eso? No, pero pasar el otro día Es algo de servicio O sea, no Ya está, ya volvió No, lo que decía era Llevándolo a la diaria ¿Viste cuando uno le quiere hacer entender al otro Algo que disfruta uno? Y que en un momento Eso digo yo Te bajás y decís No sé, lo que discutimos acá siempre Son como los sábados de plantas Bueno, claro Pero lo que discutimos acá siempre Que yo digo Bueno, a mí no me gusta la convivencia Bueno, yo me quedo sin convivir Y ustedes quédense conviviendo y abrazados Mirando la película Obvio Viste Pedazos de pelotudos Pero ¿Sabés cómo lo siento yo? Lo siento como Si yo tengo una cualidad, por ejemplo ¿No? Que sería la miel para las abejas Tengo una cualidad Y vos no la ves Y no me la valorás Y no te das cuenta de mi cualidad Vos serías la mosca ¿Yo por qué me voy a perder tiempo explicándole a la mosca? Que la miel es re rica Que mi cualidad está buenísima Dejala a la mosca con su mierda Y yo me quedo con mi miel y listo, ¿entendés? Tal cual Así lo siento yo Y lo mismo dirían las moscas en un punto Bueno, esa es la otra manera de verlo Como quizás para la mosca la mierda es tan rica como la miel para la abeja Claro, es tipo, vos quedate con tu miel A mí no me critiquen mi mierda si me gusta a mí Pero si la mosca no está valorando la miel Y la miel es mejor que la mierda, efectivamente Y si la abeja no está valorando la mierda Y la mierda es mejor que la miel No, la mierda es horrible, Nacho Por algo va a linodor y no la vemos más Por algo la levanto la de mi perra con una bolsa Y me tapo una nariz Puramente cultural Y también tengo una para tirar Como, qué difícil Y Valentiana te necesito atenta Porque siento que a veces también puede tener que ver con los padres Y bla Son los padres Qué difícil Todo el problema viene de los padres No, no Tu viejo siempre te veía, por ejemplo, a vos Tipo, vago, vago, vago Y hubo un momento donde vos te lo creíste Hasta que con el pasar del tiempo Y con el correr del tiempo Y con los logros que fuiste generando Porque además sos un niña tipo 3 Fuiste notando que no eras así, ¿entendés? Como, es muy importante eso No sé, como siento que hay cosas Que si los padres no llegan a ver de uno En ese momento Donde uno se supone que No te las crees Esos primeros 7 años los vivís repitiendo De alguna manera inconsciente Hay cosas de vos mismo que nunca llegás a ver Si ese otro nunca te las ocurre Por eso es tan importante también Y tipo, si lees y estudias Y hoy en día que vieron que hay como mucha cosa de crianza Vieron que antes yo siento que Nosotros medio que estábamos ahí No sé, ahora hay como mucha data de cómo criar Mucha información, libros, cosas parecidas Sí, pero igual Sí, papás leyeron un libro de cómo creerme Pero digo, hay mucha información de cómo Y qué cosas se le dicen a los niños Y de qué manera Y tipo, cómo expresar las cosas, ¿viste? Ante la frustración, qué hacer Ante la falla de algo Igual siento que es también too much information Como que nuestros padres Y los padres de los padres Está bien, todos tenemos issues Pero digo, no tenían esos libros Y más o menos acá andamos en patas Bueno, obvio Y aparte siempre hay muchas escuelas Tipo, vas a leer un libro que dice Con tu hijo, cuando algo no te guste Levantan el dedito No, eso sin duda es que Es una decisión Es una decisión O sea, lo podés hacer por una escuela Por otra, no hacernos nada Y el libro le diría, ni idea Pero digo, como que Hay mucha data hoy Sobre eso que dice Flor De cómo velar De ser asertivos con los niños De qué manera Bueno, porque por ejemplo Te hago una pregunta El pendejo hace algo Y está como la de Ay, pero qué hermoso lo que hiciste El pendejo hace algo El pendejo es un dibujo Que es un círculo de verga No hay maneras para mí Y vos le podés decir Ay, qué hermoso Es el solcito más lindo Que vi en mi vida Y un poco le estás inflando algo Que es una verga También está bueno Digo, no digo con un dibujito Es una verga Lo dibujante de dos años Decirle, mirá Se puede mejorar así Como que un poco Le estás mostrando el panorama De que hay una manera Mejor de hacerlo Pero también puede ser frustrante No sé A mí me parece que Si a un niño Le decís todo el tiempo Que siempre lo puede hacer Mejor, mejor, mejor Es un poco frustrado Pero aplaudir todo No es medio Volverle un niño Caprichoso y consentido Como todo lo que haces Está increíble Depende Se nota los niños Que son así Que siempre eligieron Que todo era increíble Y un día Llegan, se topan con alguien Que le dice algo Y les agarra un ataque ¿Entendés? Para mí depende Si te trae un dibujito de regalo Y vos decís que lindo Pero podría mejorar No, no digo un dibujito de regalo Pero algo de que hizo en plástica O algo del No sé Como que tampoco Me refiero a que También está el famoso eso Digo, los que le aplauden Todos los pendejos Les felicitan por absolutamente todo Me parece que el día Que a ese niño Un día le dicen Que algo no está tan bien Se mata, ¿entendés? Se pone a llorar Entonces como que Tiene que haber un equilibrio Tipo, no todo está increíble Algunas cosas así A mí no hay fórmulas Para educar No, obvio que no Si todos los padres Hicieron cosas distintas Esto y repercute No sabés Efecto Maripots Y vamos también A un camino como más empático Creo yo Venimos de generaciones Donde nada Como la pasaron Fulera, fulera Y no tenían los privilegios Que podemos tener hoy por hoy Más allá De hablando de nosotros Sino como generacionalmente Siempre han tenido Como problemas más graves Tipo, tus abuelos Emigraron Etcétera, etcétera Cosas que nosotros Capaz no tenemos que vivir Y nada Están más acostumbrados Como a una dureza Como a bueno Nada Pum Se corta esto acá Se sigue con esto Y ahora hay otra La cultura del disfrute De nuestros viejos No la misma que la nuestra Ni hablarle de nuestros abuelos No, ni porrido De hecho No sé Hoy Mi viejo No puede entender Que yo Me pueda juntar A comer un martes A la noche O sea Hoy por ahí lo hace Pero antes No sé Cuando yo vivía en la casa Yo era martes Me iba a mi casa A las 8 de la noche ¿Dónde va? A comer con mis amigos Hoy martes Sí, hoy martes Sí Pará, quiero llevar Perdón Quiero llevar esto De la aprobación en el resto A las redes sociales También cuando Cualquier persona No nosotros Sube una foto que te gusta Y ves que la subís No tienes likes Poquitos Cuatro Y una foto que te encanta a vos Y decís Terminás Y empezás a pensar No estaba tan buena La foto No me gusta La bajo No le gustó al resto Te empieza a dejar de gustar a vos Algo que antes te gustaba Antes que a vos te gustaba Te pones a mirarla tipo ¿Qué no le vi a esta foto? Que no está tan buena Y no hablo de lo que laburamos en esto Hablo de cualquier persona Que suba una persona Que decís Che, me encanta esta foto La voy a subir Porque la voy a compartir Y nada, no tiene likes Comentarios O no es lo que vos pensabas Y es como Che, al final no está tan buena Y eso es la mirada del resto Que ni siquiera es una mirada Que alguien te dijo Cuando la exponés Cuando vos lo No sé La foto Cuando la sacás Primero es para vos solo Porque la tenés Bueno, la tenés Sí, bueno, listo La tiro al mundo La tiro en las redes sociales La tiro al mundo A ver qué opinan Porque es para eso La tiro porque estoy bien Y con esta Y aparte Vos te imaginás Y te ilusionás Con lo que va a pasar Con esa foto Voy a responder tal persona Y que la remanija Me la vaya a ir a tal persona Me va a tirar un like tal persona Olvidate tú Bueno Nada Nada, che A ver en qué anda esa persona Comentarios Acaba de tirar dos historias O sea que está activa Uy, me llegó un comentario Qué lindo tu vieja Qué lindo Nachito Viste como No, pero También ahí abrimos Como el espectro de charlar A ver, hay un montón de gente O sea Talento no es igual A que también Hay un montón de gente Alabándote ese talento Digo, hay un montón de gente A lo que vos Talento o No sé Belleza o Exacto Pero ahí donde está Lo que decíamos antes Que se necesita El aval de la fuera Para que no sea real Así termino lo anterior Como también existe Como un montón de gente Que está sobrevalorada Y un montón de gente Que está infravalorada Hablando como De lo que vendría a ser Los likes, ¿entendés? Pero estoy tomando Lo que vos decías recién Que para que algo sea real Tiene que haber Yo decir Bueno, tengo este talento O esta belleza Y que afuera Me lo validen Es lo mismo Es lo mismo que estás diciendo recién Como que talento No es igual O sea, si no tenés Ese aplauso Es que Es lo que decías De que te lo validen Pero retomamos otra vez A lo de verdad o certeza Nada tampoco Termina de ser O una verdad absoluta O una certeza ¿Entendés? Como siento que Todos como completamente Maleable Yo lo que digo Sí Y no me caben dudas Es que siento que Es imposible Al menos desde mi naturaleza Que no te afecte En un 0,01% La opinión de un otro Pero una pregunta Somos seres sociales Vivimos en sociedad ¿Qué voy a decir entonces Que algo es talento o no? Yo misma Pero más allá ¿Cómo? ¿Pero para qué cosa? Porque Flor decía Que coincido Que talento No es igual a Que sea aplaudido Por todo el mundo Y vos podés ser súper talentoso Y tener tres likes Porque no sé Porque es algo Que no es tan valorado Popularmente O lo que sea Entonces Pero no el talento ¿Quién dice? Bueno, no importa Pero hablando de talento Volvó a alguien Que baila bien Que canta bien Pero que tiene un talento Que no es popular Por ejemplo Pero entonces ¿Quién te viene a decir Que eso es talento? Si con vos mismo Pensándolo Decimos que no alcanza Porque para que algo Sea real O etcétera Necesitamos un aplauso afuera Pero el aplauso afuera No llega a valorar ¿Quién dice que es talento O que no es talento? No, pasa que igual Si empezamos a hablar de talento Tendríamos que empezar A hablar sobre qué Si es arte Es cuánto me modifica Ese arte que estoy viendo El arte es muy subjetivo también No sé, por ejemplo Una danza Exacto, ¿entendés? Entonces el talento es subjetivo Pero por eso hay borrarse del talento Sí, pero para mí No fuimos con el talento No fuimos La discusión no es talento Es más banal Pero todos tienen un talento No, no, no Yo creo que sí Bueno, pero no lo podés demostrar En la red social Y que es algo que nos trasciende A todos hoy Yo estoy pensando en eso En la foto En la selfie linda El común de la gente No muestra un talento Muestra algo Que quiere hogarchar O conseguir laburo Sí, o simplemente Pertenecer O pertenecer, claro Algo O buscar algún reconocimiento No, laburar también Hoy también Instagram Se transformó un poco Sí, pero la mayoría de la gente No Pero voy a traer la red social Yo me refiero a cuánta gente Quizás Siente que tiene un talento En algo Pero es otra charla Bueno La traigo mañana No, tráela, tráela Pero es como De virtuarnos De lo que venimos hablando De la gente común Que es eso Que son una foto Haciendo afuera Terminan dudando Si tienen ese talento O sea, yo me pregunto ¿Qué te certifica Que algo Sos talentoso en algo? O sea Si con uno solo No alcanza Decimos Pero el otro Puede no verlo El resto de la gente A ver Puede no ser algo Que todo el mundo pueda ver Pero Si hablás de talento Necesitás siempre al otro Porque ¿Qué vas a hacer? ¿Un show para vos solo? No sé Pero no sé si un show Puede ser talento ¿Y para qué? No sé boludo ¿A ordenar mi placar? Sí O talento para un deporte O talento para escribir Escribo solo para mí O talento para No sé Para hacer carpintero Si vos escribís solo para vos Y no te interesa Mostrar eso a nadie Y te gusta como escribís Listo Bueno, yo se lo muestro a alguien Y me dicen Eso es una mierda Porque es subjetivo Bueno No te gustará a vos Vos no Si vos no querés Sacar un libro Y que sea bestseller ¿Qué te importa Si escribís para vos? Entiendo que el tema De talento Te tiene que importar Si lo querés transformar En algo que O si quiero vivir de eso Y sabés que eso Te tiene que hacer facturar No todo es facturar O trabajo Yo también Como que tengo Mi concepción de mí misma Que digo Che, bueno ¿Hago esto bien? Eso digo Puedo no querer trabajar de eso Pero digo Que el resto no me lo aprecie ¿Significa que es una verga Lo que hago? Para mí no No Y pero no estamos diciendo Que necesitamos algo de afuera No, yo solo estoy diciendo Que el otro Reafirma Como si o si Necesitás el otro Como para volverte real De alguna manera Como vos estás ahí Y de alguna manera Yo estoy acá Y sabemos que las dos Estamos en este lugar ¿Entendés? Eso es un poco Lo que me pasa Pero no significa que La visión que vos tengas de mí Ni la que yo tenga de vos O lo que yo pueda Juzgar a través de mi visión Sea tipo Lo real De hecho No sé Volvemos Empezamos del ejemplo de Tipo El Duque dijo Che, dejen de joder Porque decían que Mila estaba Bailando toda la noche Con un chabón Que es un chabón Que él conoce Que es de laburo Que ella está otra No sé ¿Entendés? Entonces Ahí no es real Todo lo que la gente decía ¿Entendés? Pero sí Entiendo que se te puedan meter Dudas en la cabeza O cosas Y todo el mundo Te está metiendo en la cabeza Algo Y ahí hablábamos Del impacto De la palabra del otro Perdón Vayamos a esto De las redes sociales Y lo que uno sube Y cómo impacta Porque el talento Te saca del Sí, capaz es más abstracto Sí, porque no sé No siento que todo el mundo Sienta que tenga un talento O que lo quiera mostrar Claro Porque el talento Es vender Y labura en un comercio Está bien Claro Bueno, pero por eso Ahí el tema Es si vendés, vendés Y si no vendés, no vendés Yo salí con lo del talento Porque digo Que igual sí Volvemos otra vez A lo que dijo Nati Como el hecho De que tengas cuatro likes Capaz no tiene que ver Con que tu foto No sea linda O no esté buena Capaz tiene que ver Con que no mostraste el culo Y es una red social Donde regarpa más Que muestres un poco más de piel ¿Entendés? Por dar un ejemplo No sé si estoy tan de acuerdo Como que digo que nada Siento que es dos más dos Cuatro Nada es como tan lineal Más allá de que todo el tiempo Estoy tratando de buscar Lo lineal Porque yo soy así Y estoy tratando de buscar Todo el tiempo la certeza Pero siento que Como que hay que Como amigarse con la idea De que quizás no exista ¿Entendés? No entendí Pero escuchemos a la gente Que le pasa con las redes sociales En ese sentido también Si se bajonean Si suben algo Que creen que está bueno O si creen que No sé Si es para picar O si es para conseguir algo Que no lo consiguen ¿Cómo se llevan Con esa frustración De que la gente No le ponga un like O no sé O no le responda? No Que me voy un poco De lo de las redes Pero me agarro De lo que decía Flor Que siento que tiene razón Que la gran pregunta es ¿Existe una verdad? Digo porque estamos en Lo que pienso yo Lo que ve el otro Entonces que es verdad Lo que pienso yo Quizás realmente no existe Tal verdad en Si una foto es linda o fea Si hago esto bien O hago algo mal Pero ni siquiera en los grandes Tipo Que a todos nos guste algo A todos Significa que eso Objetivamente Es bueno Nunca le va a gustar A todos Bueno digo la mayoría Tipo te doy un ejemplo No sé A ver Vamos a ver un ejemplo Que es casi no Messi Sí No Tiene un montón de haters Bueno no importa Pero nadie dice Juegan mal al fútbol Puedes decir que no es El mejor del mundo No sé O sea que sea popular No significa que sea Precisamente bueno O que todo el mundo Lo quiera Pero Messi ¿Alguien juega mal? Sí que juega mal Bueno Por eso te digo Alguien sí Entonces hay cosas Que son objetivos No pero mucha gente Dice que Yo no sé nada de fútbol Pero viste que hay gente Que dice Es pecho frío Bueno pero es otro debate Siento que es algo de envidia Es objetivo Que juega bien Hay verdades O puede venir alguien Y decir que no O sea hay cosas Que son verdad Porque estamos diciendo Bueno entonces no hay nada real Pim pum pam Sí sí obvio Quizás depende de cosas Más abstractas que otras Hay una frase que dice Nico Appel Que a mí me gusta Y me da un poco de paz ¿Quién la dice? Nico Appel Que existen Filósofo contemporáneo ¿Lo llamamos? Sí lo dijo Lo dijo está bien Estaba chequeando No si era realidad Es verdad ¿Dónde estaba chequeando? Como que existen tantas verdades Como personas Entonces Está tu verdad Tu verdad Bueno pero creen eso Eso es creer que no hay una verdad universal Es que por eso Pero Messi juega bien al fútbol Punto No obvio Sí Entonces sí hay una verdad Para mí depende en qué materia Es muy temprano Porque quizás Los gustos culturales Por ejemplo Eso sí que no hay una verdad Ahora alguien puede decir Que los Beatles son malos Sí ¿Malos? Sí No malos Que no le gusten puede ser No malos Es que al fin y al cabo Todo es me gusta o no me gusta En el arte No es algo malo O algo bueno Pero que es malo Muchas veces sabés también Yo no creo que haya algo que sea malo Yo siento que a veces Simplemente a mí no me gusta Hay ciertos gustos Que son cool Yo no digo ni que sean buenos Ni malos Porque nunca tipo me adentré Nunca me puse a escuchar Pero siempre que me puse a escuchar Un poco de los Beatles Como que no me divierte Y bla Y siento que hay un montón de gente A la que quizás no le divierte Pero como es cool Y está súper instalado Que si escuchás los Beatles Sos una persona digna de respeto Me encantan los Beatles ¿Me entendés? Como siento que un poco pasa eso No lo digo precisamente de ellos Sino hablando en general Yo no creo que sea tan así Porque creo que Vos no podés disociar Algo que es bueno Pero que no te gusta Para mí en el arte No hay bueno y malo Es tipo a mí no me gusta Yo puedo tirarme un pedo En un escenario A aplaudir y hacer así No Nacho Yo puedo agarrar una guitarra No sé usar cejillas Suena toda desafinada Y eso es malo No No estoy de acuerdo No estoy de acuerdo Sí Nacho Hay ciertas cosas Bueno Está bien Para mí en el rubro arte En toda la rama No hay bueno y malo Pero hay una manera de hacerlo bien Voló la guitarra Se toca de una manera La toco como el orto Toco mal Hay artistas plásticos El chabón que pegó una banana A la pared Pero el arte plástico Siento que es distinto Y es otro charla Tipo un inodoro Partido al medio Con un sombrero arriba Puede ser arte Sí Esa es otra conversación Todavía no entiendo bien Qué pienso al respecto Pero con la música Si yo estoy tocando la guitarra Y suena Eso está mal No hay un guitarrista Hay un guitarrista Hay un guitarrista De una banda Que se llama Rage Against the Machine Es una banda increíble Que la repega Y el chabón Lo que hace en solos A veces La guitarra Te desenchufa el cable Y hace con el cable Con el mismo Bueno pero eso suena bonito En la mano Suena bonito para algunos Para el contexto Pero si vos lo escuchás Solo Si yo toco Aparte el chabón Asiento con un cable Cuecuecuecuecuecuecuecuecuecuecuecuecuecue ¿Qué haces? Está bien pero en el contexto Suena bien Y de alguna manera Debe sonar afinado Si yo toco con una guitarra Desafinada Y toco mal Como Jonatutti Objetivamente eso Está mal Perdón Vas a un recital de Charlie ¿No? Charlie toca Los primeros 5 temas Increíbles Gitazos El sexto tema Hace así con los codos Bla 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 Y sigue como si nada Vos decís Uy es parte de la canción Que bueno que es experimental Que loquito Igual que el jazz Igual también porque es Charlie Bueno Si lo ves a otro Haciendo lo mismo Está mal El jazz es un claro ejemplo No va por las normas No va con las métricas El baterista hace algo Y decís Qué raro Yo fui a Braca Más y Washington al C Pero de alguna manera Suena bien Pero es subjetivo Lo bien y el mal Bueno yo creo que Hay cosas subjetivas Y hay cosas que si tocas mal Tocas mal Como yo con una guitarra O sea nadie puede decir Me encanta Qué buena arte Pero si vos sacás Un disco de voz Con la guitarra Haciendo así Y pensaste el concepto Y lo armaste ¿Quién te puede decir Que está mal Es tipo a mí no me gusta Pero cada instrumento Se toca a una manera Y tiene una manera Que suena bien Y una manera que suena mal Cada instrumento Se toca a una manera Para mí es como Obvio Si hay una manera Si querés de tocarlo Porque como está estipulado Y como el invento Pará No estoy de acuerdo Cómo se creó El instrumento Y la 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 Pero ahora Si yo quiero Agarrar un clarinete Y me voy a tocarlo con la boca Me lo meto en la nariz Con el culo Suena así que En el culo Y hace un ruido raro Y a eso le clavo un coso Bueno es mi manera De tocar el clarinete Y nadie me va a decir Si está bien o mal Tal vez el que inventó El clarinete me dice Así no se hace Bueno yo lo hice de mi manera Bueno para mí hay algo Que es como que O suena bien O suena mal Es como decir Que un Ay para decir que no Con la cara todo el tiempo Es como decir Que un parlante Que suena mal musicalmente Tipo el pulpo me entenderá O vos también Vos llegás a un lugar Y decís Está sonando mal Está sonando mal Sí pero si es una búsqueda No está sonando mal A mí no me gusta Lo que está pasando Pero vos sabés que es una búsqueda Pero vos no llegás a un lugar Y decís Che está sonando mal esto Si de repente la búsqueda Era ese acople Para encauzar En algún lado Esta conversación Antes de escuchar a la gente Después no te pongas mal Es un comentario muy banal Pero hay cierta armonía En la mesa muy zarpada ¿De qué? Donde de repente Nati está de verde Y Nachita tiene verde Y yo estoy de azul Y vos tenés azul ¿Dónde tiene azul? En la contractura En las La La Land Es verdad Tremendo Como que de repente Los empecé a observar Y fue como Es verdad Ayer hizo un TikTok Una piba Lo mandaron ¿no? Que analizaba nuestros looks Una chica analizaba nuestros looks Y en un momento me mató Porque dijo Claro Esto no debe ser casualidad Es obvio que deben tener Una estilista ¿Quién va a tener una estilista? Todos los días Yo me he visto a las 8 de la mañana Y de tipo Ayuda Obvio Un poco lo pienso Mostrémoslo después Porque está bien Lo que hizo la piba Está lindo Y tiró fútbol en onda Los obios que hay de la gente No son de tipo Si la guitarra se toca con el culo Y eso Pero para escuchémoslo A ver Porque no sé Para dónde puede disparar Porque se habló De un montón de cosas A ver Un día chicos Yo tenía una compañera Que decía que cantaba bien Y había alumnos Profesores Inclusive sus propios padres Que le decían Che no Cantás horrible Siguió Siguió intentando Y hoy en día Sigue cantando como el orto Están cajetada Con que quiere ser Una super estrella Entonces hasta qué punto Es un capricho Yo pensé que terminaba En Hoy es Tini Podría ser Que antes cantaba como el orto Que siguió Y mejoró Yo primero requiero Que nos mande un video Y segundo ¿Sabes? Que me pasa un poco Ay la envidia un poco A la fiba Sí Porque Para vos en el ambiente bailarín Ves mucho de eso De todo O sea Uno ve de todo En todos los ambientes Pero sí, obvio Y como me pasa que tipo Boludo Cuánta seguridad Hay que tener Para realmente Afirmar algo Aunque nadie te lo reafirme Y vos seguir con esa Y digo No Ponele Capaz una persona Es retalentosa en eso Pero no se anima No sé qué O no sé cuánto O ante una primera crítica Se cae y bla Y otra persona Que es malísima Va a morir Con la concepción De que fue buenísima Teniendo ese talento Igual según ustedes No existe ser malísimo Entonces Para mí no Tipo esta persona No está mal Uno se queda al borde del camino Y hay un montón de cosas Que no haces Y quizás no existe El bien y el mal No me van a hacer cambiar de opinión Pero nadie te quiere hacer cambiar de opinión Quiero escuchar ¿Por qué está enojado? No sé si está enojado Está como muy firme Estoy bien Pero nada más No estoy de acuerdo En el arte Es todo subjetivo Cuando Nati Peluso arrancó a rapear Un montón de gente le dijo ¿Qué es esa manera de rapear rarísima? Que está cambiando las métricas No sé qué Y Nati Peluso ahora está donde está Pero estás agarrando ejemplos justo exitosos Yo canto Entonces yo no canto mal Y pero si vos le metes Si vos empezás a cantar Como cantás ahora Y le metés Le metés Y armás una Eso significa que mejoré Y empecé a cantar Eso significa que la cediste en la tuya Que no te bajaste por la mirada del resto No estoy hablando de eso Nadie habla de Si haces algo que no te sale bien Esforzate Seguí Eso es seguro ahora Ahora yo canto mal No es tipo No, cantás objetivo Desafino, boludo Es que no hay mal ni bien Bueno, para mí sí Yo creo que lo que dice Nacho es Si vos querés cantar Como, no sé Adel O sea, como que si vos Querés encajar en lo Bueno, ahí hablamos Desafinas Estás cantando mal Bueno Ahora, si tu concepto artístico de canto Se trata de eso Y tu búsqueda va para ahí Bueno, es Pero nadie dice Tal vez no es el estándar Pero nadie está diciendo No hagas lo que no Si algo te sale mal, bajate Estamos diciendo que hay algo que Y agarro lo que dice Flor Que cuando decimos mal y bien Nos referimos a algo armonioso Y algo culturalmente establecido Porque el concepto afinar Es lo que aprendimos que era afinar Entonces, basándonos en eso Que creo que todo Claro, lo que es establecido Lo que yo decía El clarinete se toca una manera Porque el que inventó el clarinete Dijo que se toca afinar Sí, y afinar es algo Y es dos remifasolas así Y vos si querés podés cantar Con otras octavas nuevas Inventadas por vos Y sé feliz Pero digo Hay una noción de bien o mal Pero ahí la pregunta sería ¿Está afinado? No ¿Está mal? Vos no podés decir que yo canto mal ¿Cómo? Vos no podés decir que yo canto mal No Yo podés decir a mí no me gusta Pero no podés decir que canto mal No Bueno, yo no coincido en eso Para mí se canta bien o se canta mal Depende Todo también depende Acá estamos hablando, por ejemplo De alguien que toca el clarinete con el ano De alguien que es Pero capaz afina con el ano igual Si yo pienso en la danza Y vos querés trabajar en un cuerpo de bailarines Donde sí o sí necesitas como tener cierta armonía De las líneas Porque después vas a estar en un cuerpo Y todos tienen que tener tipo líneas similares Ahí sí es distinto Obvio Es una cosa es alguien tocando el clarinete con el ano Y otra cosa es alguien queriendo bailar en un cuerpo de bailar Sí ¿No vieron batería? Siento que estamos ya Ya está A menos que sea solista Parece que no tienen mucho más Para seguir debatiendo Arrancó una mañana filosóficamente Con debate Intensa Intensa Y que no se llegó a ningún lado Pero no se gustó el debate Estaba bueno Y me imagino en su casa Diciendo lo banco a Nacho Lo banco a Nati Lo banco a Flor Nico, qué pelotudo Yo me quedo un poco con ese concepto De soltar el está bien o está mal Porque si soltás eso Capaz uno se animaría a hacer más cosas Sí o sí hay que animar ¿Puedo dar un cierre? No te enojes Vale Sí o sí hay que animarse Yo no digo que no Pero también acepto que vivimos en una cultura En la que hay cosas que Nuestros oídos aprendieron a escuchar Que suena bien o suena mal Te hace ruido o no te hace ruido ¿Puedes hacer lo que se te cante el orto? Obvio Y también creo que si hablamos de mejorar Sin querer estamos hablando de cada vez acercarnos más A lo que consideramos sonar bien Ejemplo, alguien afinado Bien Eso está mal, por ejemplo ¿Cómo en el piso no? Sí, sí ¿Cómo en el piso no? Sí, sí Le doy un tuit y quiero decir algo también ¿No? Nacho, ¿por qué Tini mete 80 mil personas Y por qué otros meten 20 personas? Obvio que hay parámetros de bueno y malo Y ahí entra a jugar el marketing Porque cualquier persona Que puede tener millones de seguidores Hace un tema Y puede llevar un montón de gente Pero porque arrastra de otro lado Igual ahí difiero Porque para mí no tiene que ver Si sos bueno, tenés 80 mil Evidentemente Tini tiene algo bueno Pero no significa que alguien sea buenísimo Y no haya podido venderse Y vayan 20 personas Y aparte, debe haber mil personas Que cantan mejor que Tini Pero Tini tiene otro ángel Y otra llegada al público A lo que voy es que si hablamos de bien o mal O mejor o peor Todos damos por hecho Que algo está bien o algo está mal Aunque no lo queramos aceptar Porque por algo decís Mejor Por el parámetro Sí, por el parámetro universal Es a lo que yo me refería Tipo, afinado suena bien Nacimos con eso Sí, por favor Che, hoy vamos a hablar de un tema Que había traído Flor ¿Cuál era? Y que venía de la mano Con algo de TikTok, ¿no? ¿Lo busco? Qué raro Qué raro Flor siempre ve cosas de tistos Pará, mientras que buscamos eso ¿No tienen a mano lo que mandaron ayer Lo de la chica de los looks? Así vemos eso Dale Sí, ponelo Porque está bueno cuando la gente nos hace estas cosas Y aparte, sobre todo, porque empieza diciendo Son tendencias, tremenda tendencias en internet Así que me subo, dijo Hay dos videos Pongamos los dos Porque si no queda re... Los dos, claro Colgado ¿Quién los pone? Yo Yo solo vi el primero que mandé Hoy debutó el nuevo programa Luzu, ¿eh? Nachito Mercenario No te vas a permitir que haya un programa así Para que él se la lleve toda Bueno Te está volviendo la cara y vos Hay que ser más vivo O viva No, pero vos Termina el programa de Nadie Dice Nada A las 13 horas se arranca Nachito Mercenario Quédense De una a dos de la tarde Con Nachito Con el pulpo Con Valen Con el perro que más sabe de... Ah, el perro forma parte del programa Es mi panelista Es columnista No, no es panelista Somos dos al aire Ahora está ahorita una siestita para estar listo para después Está alcanzando Somos dos al aire Yo y el perro El perro sabe de todo, ¿no? Porque yo pensé que solo era el fútbol El perro es el que más sabe de todo No, no, no El perro es el que más sabe de todo De todo Hoy va a saber mucho de un tema Hoy debuta No tenemos cerrado el contrato con el perro todavía Por eso lo traje también Porque viste yo Sí, sí Ahora tiene un tema Hoy está de prueba Vamos a ver la performance de hoy Y ahí Ya tenés el tema Más o menos el programa va a ir El programa ya está todo recontra mil armado Está recontra mil armado Así que a la una Arranca Nachito Mercenario Nuevo programa de Luzu Que quiero que se queden a bancarlo A ver, ponen Mirá, mirá esta chica Lo que hacían TikTok ayer Ahora se está causando furor en las redes ¿Y qué hago yo cuando las cosas causan furor? Me subo Para hablarles de los outfits De los cuatro integrantes Que forman este gran trípico Nadijota Nico Quiato Flor Jazmín Y Nachito Lizalde Que me sorprende Como las cuatro proximalidades Tienen el giro tan marcado Pero eso es un grado Quizás está arreglado Quizás vito tienes estilista Sí, dale Tenemos estilista Oooo Oooo En la bicicleta Natives Topito y jean O remerita Que como basiquitos Pero no basiquitos Sino básicos Tipo Como un auto Chico Ahora está empezando a implementar Como la foto acá abajo Asociación de la cabeza ¿Qué se va a percibir? Nachito es una persona Que le interesa la moda En el sentido Que siempre Está buscando Como Que puede quedar bien Que puede quedar mal Formas de combinar Remeras grandes Buzos grandes Que siempre tienen Como alguna foto Alguna imagen Alguna frase Algún estilo Diferente Y me quedé sin dibujo Pero acá voy a subir otro Donde hablo De Nico ¿Qué hay? Y Flor Jazmín Ay, pongámoslo Porque yo quedé con Nacho Y no con Nico ¿Cómo es su Instagram? A ver, poné otro Sí, me parece divina Es Xavi con doble I latina Genia, Xavi Y aparte no quedó buena onda Todo Si no, la verdad que sí A ver, poné el otro Como Nacho Que lo bloqueé Después lo bloqueé ¿Sí? El otro video me quedó corto Pero básicamente estoy reseñando Todos los autos Que nadie dice nada Nico Kiatto debe abrir el placar Y encontrar cuatro colores Negro, blanco, vis No, perdón, me olvidaba Cuero Cuero, malo También es muy marcado Siempre está con jeans Achupinados Y... Bueno ¡Qué verga! No, que viene mi parte Y habla muy bien de mí Yo cuando sea grande Quiero ser como Flor A ver, está dentro No, pero en serio La verdad que tiene una onda Trashy, rapira, bailarina Que jamás podría lograr Porque... Sí, transpira Sí Pero me encanta Me encantan los autos Que tiene Tengo que siempre buscarlo Un twist de alguna forma Ya está con un accesorio del pelo O alguna Primera o camisa Que sea como más edgy No sé Me encanta su estilo Bien, y suficiente Porque dos Ripple Díaz Es un montón Vayan a etiquetar a los de nadie Dice nada Y ten el video El otro video me quedó corto Gracias, Chavi, loquita Sí, ponedle like Qué amorosa Este... ¿A vos sos el que más te bardeó? ¿A mí? No, no, no Dijo que es que sí Cuatro colores Igual se quedó con... Pero bardear no es decir Bueno Después se dio cuenta que eran tres Sí Se quedó con el Nico del pasado Muy achupinado, viste? Como que el Nico que volvió a Europa No es tan achupinado Puede ser Pero eso no es bardear Es una realidad Bueno, te dije que usaste tres colores Este... Bueno Si llegaste hasta acá Y viste todo el video ¿Qué te cuesta? Dale like y suscribite Y acá a mi izquierda Tenés el próximo video Qué boludo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!